Un proyecto de resolución que se presentará al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condena la intención de Israel para anexar asentamientos en Cisjordania y considera que el denominado Acuerdo del Siglo, que los incluye, elaborado por la administración del presidente estadounidense Donald Trump, viola el derecho internacional. El documento se conoce a días de que el máximo órgano de Naciones Unidas se convierta en el escenario de presentación a la comunidad internacional del documento impulsado por la Casa Blanca como solución definitiva al conflicto palestino-israelí. Este jueves, el asesor presidencial estadounidense Jared Kushner presentará el documento al Consejo de Seguridad, tras su firma la semana pasada en la Casa Blanca, donde solo acudió el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. El próximo martes 11, la tribuna del Consejo de Seguridad será ocupada por el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahamud Abbas.